Era una noche lluviosa y tenebrosa, donde la oscuridad dominaba y el ruido del agua cayendo era lo único que se escuchaba. Antonio recordó que su mejor amigo le había comentado, de una página en la deep web donde se podía comprar payasos. Se dirigió hacia la computadora, tenía ganas de intentarlo, y comenzó a buscar. Así estuvo un buen rato hasta que encontró una página pero no era, la misma que le habían dicho y él no lo sabía. Había un payaso que le había llamado la, atención, y que pensaba en comprar, pero se veía muy aterrador. Aún así lo compro, duffy, lo compro sin saber lo que le esperaba. La página decía que el payaso llegaría en una hora. Oero Antonio pensó que era broma, aunque tenía un poco de miedo. Antonio subió a su recamara a un pensativo y se acostó, pensando en Duffy. Se quedó dormido profundamente. Parecía que todo era mentira, pero de repente. Antonio se levantó asustado y revisó la cámara de seguridad. ¿Quién podrá ser esta noche? Su sorpresa fue cuando vio a un payaso en la entrada de su casa, quedándose en Sock. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Eso es un payaso? Se preguntó. ¿Por qué no se veía nada normal? Con mucho miedo bajó rápidamente y fue hacia la puerta. Quedó sorprendido al ver del otro lado a Duffy. Antonio, sin saber qué hacer, decidió abrir la puerta y dejarlo pasar para saber qué era o quién era. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Tú, tú, tú me llamaste. Tú me llamaste. Oh, mierda. Ahora, ¿qué hago? ¿Y vienes solo o vienes acompañado? ¿Con quién vienes? V-Vengo solo. ¿Y quieres ser mi amiga? ¡Vamos a jugar! ¡Vengo a mi amigo! ¡Juguemos! Sí, sí, espérame un momento. Ahorita vuelvo, ¿sí? Quédate aquí, por favor. Espérame un momento. Antonio estaba impactado. No sabía qué hacer. Le hablaré a la policía. ¿O qué carajos hago? Siento que este tipo está loco. Puede que me haga algo. Pensó Antonio al borde de las lágrimas. Este tipo se ve muy peligroso. No sé qué hacer. No sé si guardar las cosas que tengo acá arriba o qué. Porque que tal y me quiera saltar o peor. No, no sé. No sé qué hacer. Después de escuchar a Dufi, Antonio corrió hacia abajo para ver qué estaba haciendo. ¿Qué hizo este loco? ¿Por qué apagó las luces? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dufi? Aquí no está. Aquí tampoco. ¿Dónde está? No, ni aquí afuera. ¿Dónde está Dufi? Solamente que está allá arriba. ¿Pero cómo? Si yo acabo de bajar. Antonio estaba arrepentido. No sabía qué era lo que estaba en su casa. Empezó a buscar a Dufi en la parte de arriba. Busco en todos los cuartos hasta que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¡Juega conmigo! ¡Juega conmigo! No me gusta estar solo. ¡Quédate aquí conmigo! ¿O esta será mi casa? ¡Va a ser mi casa! ¡Va a ser nuestra casa! ¡Mía y de mis hermanos! ¡Será nuestra casa! ¡Ja, ja, ja! Antonio estaba muerto de miedo y corrió a esconderse al baño. A punto de llorar no sabía qué hacer. Este payaso quiere acabar conmigo es en lo único que pensaba. Se armó Evalor y pensó en salir y correr hasta la entrada. Pensó en ir por la policía. Si o si quería a ese payaso fuera de su casa. ¿Dónde está Dufi? ¿Dónde está? ¿Prendió la chimenea? ¿Para qué prendió la chimenea? No, no lo veo, no lo veo. Se habrá ido. ¿Qué habrá hecho? Te dije que esta es mi casa. Es casa mía y de mis hermanos. Tú te tienes que ir de aquí. Esta casa va a ser de nosotros. De nosotros pronto vendrá. Él vendrá. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Él vendrá. Este loco puede hacerme algo. ¿Qué hago, Dios? No sé dónde esconderme. No puedo ir a ningún lugar. ¿Cómo? ¿Qué hago, Dios? ¿Dónde? No, no. Aquí no, aquí no. Puede entrar. Cerró la puerta. Cerró la puerta y no puedo salir. ¿Qué? Tengo que escapar. Como de lugar tengo que escapar. Aquí me voy a encontrar. Aquí me voy a encontrar. No, aquí también. No, en ningún lugar estoy a salvo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me puedo encerrar aquí. Él puede entrar como sea. Él puede entrar. No puedo saltar porque está muy alto. No puedo saltar. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? Ay, te dejaré solo. Hoy te salvarás. Pero, él vendrá. Él vendrá. Y se quedará contigo. Acabará contigo. Antonio corrió y no sabía lo que quiso decir. Estaba asustado y sabía que esto apenas comenzaba. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.